Capítulos atrás en la historia de Chimbote, cuando nuestra playa era una perla en el pacífico y nuestras aguas un tesoro hidrobiológico, los pelícanos que rondaban nuestra bahía solo necesitaban rozar sus picos en el mar para obtener el alimento diario, luego de llenar sus estómagos descansaban por horas en la isla blanca acompañados de un bello atardecer, parecía el paraíso para ellos, ahora la situación es esta. La pesca indiscriminada, la contaminación general, la desidia de autoridades y empresarios, así como la indiferencia de la población han causado un gran impacto ambiental, siendo nuestro ecosistema marino el más afectado. Varias especies han desaparecido de nuestras costas y ese es el principal motivo del triste cuadro en el que ahora vuelan estos pelícanos. El mar que Grau protegía es ahora a la orilla de Chimbote, un gran espacio azul prácticamente vacío, maloliente y sucio. ¿Se dan de comer? Si, por acá si, cuando sacan de mercado le dan de comer, pues de mercado sacan a la hora que sacan los desperdicios, le sacan su trito, su calde, la cabecita, lo que le tengan. ¿Esto es diario? Si, diario. ¿Desde pronto he visto? Si hace como un metro ya por acá ya está. Tal y como lo observa, estas aves que deberían estar sobrevolando el mar se ven obligadas a buscar el alimento entre la basura. Al igual que muchos chimbotanos, el hambre carcome sus entrañas. En su cruel intento por aplacarlo, no entienden cómo nuestra herencia natural pudo perderse de la forma como se perdió. Lejos de la bahía, ahora merodean el techo de mercados, como el Alfonso Ugarte o el de algunos colegios. Aquí o entre la basura, un triste día solo mueren. En el muelle, el pescado, el más chico a veces lo traen así, poquito. Y ese pescado lo deben de comisarlo. En vez que lo botan, ya muerto prácticamente, ya pierden la mentalidad. ¿Esto deben darle a los pelicas? Lo traen para acá, dos o tres cubetas, pues le traen a los pobres que no tienen que comer. Carita nomás lo echan, nada más. Lo que tienen ustedes, las visas. Los pelicanos mueren por inanición y ese es un problema que deberían atender las autoridades de la Municipalidad Provincial, la Dirección Regional de Producción, el Instituto del Mar Peruano y el sector pesquero, para que en conjunto propongan soluciones a esta realidad que muestra el nivel de la crisis ambiental y marina en la que estamos hundidos. Al no tener disponibilidad del recurso, mueren o salen a buscarlo hacia los mercados o a otros sitios. El municipio la primera labor es recolectar estas especies que mueren, para evitar que sean focos de contaminación. Y establecer charlas de orientación con respecto al fenómeno del niño, al tratamiento de residuos sólidos, etcétera, etcétera. Real Noticias les consultó al decano del Colegio de Biólogos del Perú sobre el impacto ecológico que ocasionaría la muerte total de las aves en nuestra bahía. Esta fue su respuesta. La pregunta es que esa especie va a romper un poco la cadena trófica, pero ¿qué pasa? La rompería momentáneamente en esta zona localizada, pero existe a nivel litoral, es parte diríamos de que la naturaleza lo soporta, o sea, lo soporta este tipo de eventos. El recurso hidrobiológico ha emigrado de la bahía de la forma más crítica desde hace ocho meses, y ello se debería al fenómeno del niño. A opinión del profesional, esta situación explica la caída en la curva de existencia del recurso marino. La contaminación del mar no, porque ellos soportan, diríamos, un poco la contaminación, llamaríamoslo así entre comillas, pero ¿por qué? Porque habiendo recurso ellos se alimentan, ellos se alimentan, ¿no? Entonces es por las condiciones que en estos momentos se dan en el mar. La anchoveta que vive, por decir, entre superficial, la parte superficial, al estar el agua muy caliente, simple y llanamente no, no, no digamos, no es alimento para las otras especies, ¿ya? Eso es lo que está pasando, ¿no? No puedo, no puedo decirles más por qué, porque ya el fenómeno del niño tiene que ser evaluado y ver los impactos que puedan generarse ahorita, ¿no? Pero estamos padeciendo eso, ¿no? Está sujeto a una evaluación por parte del mar. Si en mi poder estuviera, amigo televidente, compraría decenas de cubetas repletas de pescado para darle de comer a estas aves. Me atrevería a suplicarle a los candidatos que olviden las riñas políticas y se unan en una cruzada para crear una estrategia global que detenga esta realidad. No quisiera que fuera realidad, pero todo lo que ha visto en esta nota pasa diario y hasta hoy no se hace nada.